Hola mi queridísimo Libra, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos cómo vas a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés y los mensajes de los ángeles para ti, Arcángel Uriel, te está hablando de el séptimo centro energético y mira lo que dice aquí, te recomiendo, Amatista dice, tus emociones son sanadoras, lo cual permite abrirte a un amor mayor, yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar, también aquí tiene que ver mucho con el Arcángel Rafael, meditación y oración al Arcángel Uriel y Rafael, siento mucho la presencia de Metatron en este momento, la conexión y activación con tu sexto centro energético, la intuición será muy importante para ti, vamos a ver Libra, cómo va a fluir de tu energía en este momento para ti, Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, ahí cayó una cartilla para ti, nos habla de equilibrio, de realización, de alcanzar tus propósitos, mira, ay por Dios, Libra, mira, aquí está tu carta, estás conectando con tu esencia, con tu energía, con el equilibrio, con tu vitalidad, tenemos frecuencias 3 y 6, sumatoria 2 y 1, 3, te habla de estar encontrando el equilibrio, la armonía, busca lugares campestres, ya estás como alcanzando como esa plenitud, como que dices, ya la justicia se ha hecho para mí, para mi vida, todo lo que he trabajado, estoy empezando a recibir los frutos y mira toda esta frecuencia, o sea, yo siento acá que vas a entrar como en un periodo de descanso, de satisfacción, de realización, ese sentimiento de realización, estás abriendo la puerta de la abundancia, si tienes proyectos económicos en este momento, puedes firmar tus contratos, nuevos trabajos, si quieres emprender tu negocio, veo, si quieres emprender tu negocio digital, una tienda online o algo por el estilo, pues es una muy buena temporada para poder hacerlo, veo que en este momento estás recibiendo lo justo, lo que te mereces, lo que te perteneces y gracias, mira, tú estás en una conexión tan bonita que la divinidad entró a premiarte, a decir Libra ya pasó por tantas cosas, llegó el momento de premiarte, recuerda frecuencias, el 6 y el 3, el 1, 26 y el 1, 23 para ti, mira, debido a toda esta energía que tú estás emanando tan positiva, tan radiante, pues hay personas no gratas para ti, tú estás haciendo en este momento como esa selección, estás identificando porque tú ya tomaste una decisión, veo que estás tomando decisiones, la vas a tomar pronto de alejarte de estas personas tóxicas y nocivas para ti, que te dicen, ay, qué rico, cómo te está yendo de bien, te felicito, bla, 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 pero la realidad es otra, pero recuerda que la divinidad y la justicia divina están contigo y vienen a traer todo el equilibrio y lo que te mereces en este momento. Vamos ahora con la energía de tu persona de interés en relación a ti. Sí, guau, mira, podría ser una persona del signo Leo, podría ser que está muy pendiente de ti, te observa muchísimo y que quiere abrir esas puertas de la felicidad contigo, recuperarte, podríamos estar hablando de una persona que ya tuvo algo contigo o que lo tiene y que, pues, quiera cómo afianzarlo, siente que contigo puede crecer tanto a nivel material y económico, quiere compartirlo todo contigo, todo, 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 siente que contigo es pleno, pleno, simplemente te observan la distancia, veo que es un poco tímido, tímida, siento la frecuencia de Pisces en este momento, tal vez esa persona sea Pisces, tu ascendente sea Pisces y es así te invito a que mires ese video, frecuencias para ti, mira, el 3 súper presente en esta lectura, así que nos habla definitivamente de la manifestación y materialización de lo que tú quieres en este momento, en este plano, en esta tercera dimensión, hablándote de estudios, de economía, de trabajo y eso me encanta, vamos ahora con el tarot, que nos dice el tarot para ti, de tu energía, Libra, cuéntame de dónde me estás visitando, cuéntame si es la primera vez que estás acá, cuéntame, vamos Libra, Libra tu energía, bueno Libra, ay Libra, mira, ay, frecuencia de número 3, mira, súper presente y que más que tu energía de emperatriz y aquí están tres cartas afianzando mucho esta energía tuya, o sea, esta energía, esta lectura es tuya, completamente tuya, en equilibrio, la justicia divina viene a recompensarte, definitivamente, si tienes casos pendientes, papeles, documentos, estudios, todo esto va a salir a tu favor, si tienes la presentación de algún proyecto, algo pendiente, tus ideas brillan, el escudo de Venus te está protegiendo, Venus es tu planeta regente, así que si de pronto estás pensando en algún proyecto que tenga que ver con la belleza, la moda, la decoración, algo que sea como muy creativo, innovador, algo relacionado también con, con acuario, las telecomunicaciones, algo que tenga que ver con internet, súper, súper para ti, mira esta energía tan bonita, tan bonita y te veo en muchas celebraciones, en muchas celebraciones también, mira, ahí está toda esa energía, pero hay algo que pasa en tu corazoncito, ¿sí? Y aquí veo algo que tú sientes que de pronto no puede pasar, ni estar pasando toda esta energía tan positiva que está allí, en ese campo de posibilidades infinito para ti, así que tú escoges, si seguir vibrando acá, en este dolor, en este sentimiento, en este rechazo, en esta traición, si quieres seguir vibrando allí, lo estás pasando, claro, lo pasaste, pero mira todo lo bueno, te dije, la justicia divina ya viene a darte lo que te corresponde y estos cambios te llevarán para bien, para muchos de ustedes tienen esa herida sentimental, como que dice, yo ya no quiero, no confío en el amor, suficiente con lo que me han hecho, me partieron el corazón en mil pedazos, siento que ese nidito de amor se rompió, se perdió, estás pensando ahorita o ya lo hiciste en cambiar de lugar, de casa, incluso hasta de trabajo, nuevas ideas, así que devuélvete en el video, ahí te menciono algunas ideas, que si eres afín con ellas, te puede ir súper bien, estos cambios te llevan a lo positivo, así que, bueno, vamos ahora con la energía de tu persona de interés, que piensa en relación a ti, mira, siento una energía del elemento tierra, aquí muy presente, importante, que esta tristeza la causó por su inestabilidad emocional, tal vez inmadurece, precipitó a tomar alguna decisión, libra, puede ser, bueno, te decía signo del elemento tierra, Tauro, Capricornio, Virgo, esta persona no puede dormir, pasa noches en vela, se preocupa, se preocupa, muy preocupado por esto que le hizo a tu corazón, en este momento también llora, llora por lo que te hizo y el vacío que siente, ahora está sintiendo en carne propia lo que te hizo sentir, como diciendo, yo porque abandoné a libra, porque me alejé, tengo que volver, está replanteando en volver a restablecer este nidito de amor y viene a trabajar por eso, viene a meterle la ficha por completo, vamos a ver, esto es lo que piensa, lo que siente, vamos a ver esas verdaderas intenciones, que es lo que está mostrando con hechos, pues esas verdaderas intenciones es que si quiere tener ese encuentro contigo, llamarte, decirte, mira, te propongo algo nuevo, algo diferente, tengamos un cambio, o sea, esta llamada va a dar un giro radical en tu vida, por la decisión que tomes va a cambiar radicalmente la vida de los dos, ¿sí? Y yo veo acá que ese cambiar radicalmente la vida de los dos, es que esta persona tal vez tú decidas decirle chao, adiós, y esta persona tenga que irse, ¿sí? O que finalmente esta persona pues ya dejó sus penas atrás y se da ese nuevo comienzo, ese nuevo comienzo, ese nuevo rumbo contigo para empezar desde cero y fluir positivamente, que si viene con la noticia, claro, de ofrecerte algo nuevo, algo diferente, pero tú estás ahorita como muy conservador, conservadora, tal vez no quieres ponerle atención a esa propuesta, te concentras en lo que tienes en este momento, que es mucho porque veo que quieres hacer muchas cosas, trabajos, estudios, y bueno, yo veo aquí como que le va a tocar esperar tu decisión, ya sea a su favor o que no esté a su favor, veo también la energía de Sagitario acá, ese nuevo comienzo juntos nuevamente, o ese nuevo comienzo independiente para ti, ¿sí? Que comienza solo tu rumbo, por eso te digo, esta llamada cambiará, cambiará el destino de los dos. Vamos ahora con la energía de un futuro cercano entre ustedes, ¿qué energía hay a un futuro cercano entre ustedes? Pues mira, se aproxima definitivamente esa llamada, esa llamada con ese deseo de cortar con ese pasado, venir a poner nuevas reglas, eso es lo que yo veo, si tú decides, sí, a poner nuevas reglas en esta relación para que afloren los sentimientos. Yo veo que eres tú, obviamente tú sí eres sensible, esta es la carta que te está representando, pero eres tú la que marca los lineamientos y el norte de esta relación. Que te quiere mucho, sí, va a cambiar, demuéstramelo realmente con hechos y esto es lo que quieres, porque si quieres una reconciliación, te va a tocar esperar, ¿sí? Esperar. ¿Y qué? Pues te vas a arrodillar o lo que tú consideres necesario, sí, pero yo me tomaré mi tiempo. Espera mi decisión. Energías muy marcadas, como te dices, sagitario, sagitario, virgo, capricornio, aries también lo siento acá muy presente. Me gustó esta lectura, muy movida, mucha energía y vamos con un mensaje adicional para ti, mi queridísimo Libra. Dice, esta persona está seguro que eres tú, definitivamente estamos hablando como de una solicitud de reconciliación. Esto es todo lo que tengo para ti, recuerda suscribirte y nos vemos en tu próxima lectura Libra.